Y por supuesto también la ayuda de Roberto Lederman, que es un compañero a quien yo aprecio mucho, un gran actor, de verdad eres muy bueno Roberto, te pido mil disculpas por no haber estado presente, no estuve invitado para estar en un evento, aunque si me lo habían comentado, me habían comentado que se quería hacer algo por ti, pero concretamente no me interesa y no a última hora por Julio Cacé, mi compañero que estaba en camino para el evento en el que tú te encontrabas, a todos los compañeros que me están escuchando podamos extenderle una mano a Roberto, una mano de amistad, de confianza, de amor, de solidaridad, porque él lo merece, se lo ha ganado, no solo como amigo, como profesional, como ser humano, Roberto te mando un abrazo de verdad de todo corazón, sigue adelante hermano, estamos contigo con mucho entusiasmo. Cuídate, Dios te bendiga.